De manera sorpresiva, la tarde de este miércoles, cerca de las 16.30 horas, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia y durante una conferencia de prensa, el Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, Héctor Béjar Fonseca, acompañado por la Contraladora General del Gobierno del Estado, Laura Monroy Berecochea, anunciaron como nuevo director de la Policía Estatal Investigadora a Julio César Betancur García. Al respecto, el Procurador General de Justicia, al hacer uso de la palabra, explicó que este relevo se realizó por indicaciones del Gobernador del Estado, Nay González Sánchez, haciendo con ello un reconocimiento a la formación académica y a la formación profesional de Betancur García. Por su parte, la Contraladora General del Gobierno del Estado, Laura Monroy Berecochea, indicó que es muy importante que al realizar la entrega de recepción, ésta sea transparente. Al mismo tiempo, mencionó que este inventario se tendrá que llevar a cabo después de que el personal administrativo regrese del actual puente vacacional. En lo que se refiere a la toma de protesta del nuevo director de la Policía Estatal Investigadora, Monroy Berecochea explicó que ésta la habrá de realizar o el Gobernador del Estado, Nay González, o el nuevo secretario general de Gobierno, Roberto Mejía Pérez. A pesar de ello, la funcionaria sostuvo que el nombramiento ya es oficial. Por su parte, Julio Betancur García agradeció la oportunidad que le ofrece el titular del Poder Ejecutivo, Ne González Sánchez, lo mismo que al Procurador del Estado, Héctor Béjar Fonseca, para poder servir a la sociedad nayarita desde este nuevo cargo. Es importante destacar que, de acuerdo a lo expresado por Béjar Fonseca, Javier Vázquez Pañagua, exdirector de la Policía Estatal Investigadora, él, a partir de este momento, asume el cargo como Procurador de la Defensa del Medio Ambiente.